Niñecas de la mafia. Columna de Jorge Humberto Botero para Semar. En mi columna anterior, líder mundial me equivoqué al afirmar que el presidente en su discurso en las elecciones, había desistido de condicionar el reconocimiento del Maduro para un nuevo periodo y que exhibiera pruebas contundentes de ese trunco, lo cual hasta ahora no ha sucedido. Interpreté como señal de respaldo la calificación de Venezuela como un país de ver. Serlo para lo revolucionario tiene que ser lo máximo. Gordy von Tocsens. La posición de nuestro gobierno no ha cambiado. El propio presidente la ha reiterado a su medio internacional. Ya veremos qué pasa en enero próximo si Mauro asume como es previsible, sin haber despejado las abrumadoras sospechas del pobre. La lógica implica que no podríamos tener relaciones diplomáticas con un gobierno flupado, apenas cinco dólares. Para un entendimiento adecuado del asunto que hoy trato es preciso comenzar sin darlo a pedro. Las periodistas del poder, la muñeca de la mafia, construyen una tesis de terrorismo a la protesta. Y recordar enseguida que una exitosa telenovela sobre los planes mafiosos huesta a las hermosas mujeres, que hacen parte del séquito de sus capas. Son elegidas para que sirvan de adorno y símbolo de poder, y para satisfacer los acreditos sexuales de sus jefes. De modo tal que llamar muñecas de la mafia a las periodistas que trabajan en ciertos medios de comunicación implica tratarlas como alimento de decoración y meros objetos sexuales, una prensa y un auditivo. Es normal que muchas de ellas sean hermosas, en especial cuando son reporteras o presentan las noticias en la televisión. Así, sucede por lo que a los seres humanos nos atrae la belleza, es parte de una educación instintiva que compartimos con otros vertebrados superiores. Nada de lo cual excluye que esas señoras igualmente sean inteligentes y bien preparadas. Valientes. Además, soportan riesgos contra su integridad personal. Situación que las pugnaces palabras de Petro ciertamente agrada. Quiero destacar esta simpleza. En los medios de comunicación también trabajan hombres con buen estado, a los que Petro no les califica como lo hacen por las mujeres. Su postura es porque es un siguiente misógina. No hay para el muñeco de la mafia y por eso viola el principio constitucional de no discriminación. Y esta otra. A Petro no le molestan las mujeres que trabajan en los medios, solo en los de origen empresarial con sus palabras, las periodistas del pueblo. Les encantan, por el contrario, los que denomina comunitarios y los activistas en redes, muchos de los cuales financia con recursos públicos. Es curioso que, a pesar de esos nexos umbilicales, los medios que prefieren no hacen parte del pueblo. Debe imaginarlos como elementos del pueblo que es puro e incontaminado, siempre y cuando sea Petro. Se le olvida de la libertad de prensa que la carta política protege es aquella que no depende del gobierno. Su postura es la misma del dictador Rojas Pinilla, que quiso acallar al tiempo y al espectáculo. Como derecho en buen nombre tiene carácter fundamental puede ser protegido frente a cualquier autoridad que lo vulnere o amenaza, incluido el presidente. Este goza de puero exceso exclusivamente en los procesos que versan sobre su destitución y bajo ciertas circunstancias en materia penal. No hay procesos de tutela. Las acciones de tutela que contra él se presenten, se resuelven en el Consejo de Estado. Ya ha perdido unos casos para Casteras y para Petro. En ambos eventos fue condenado a detectarse. Lo ha hecho a medias. Con cierta condescendencia, los magistrados les han aceptado la ambigüedad de sus palabras y nuevos agravios. Cabe esperar que en el futuro sean más severos y que, si no acata las órdenes de rectificación, sea sancionado por desacato. Se puede ganar un carcelazo en la casa de Nariño, así sea entre 1 y 6 de la mañana de un sábado. Horas en las que podría encontrarse fuera de ese frío plástico y partiendo sanamente con sus amistades. Vienen otros litigios en camino. El primero de ellos es justamente muñeca de la mafia que se ven en resolver en estos días. Espero que no prospere el argumento y la visibilidad según el cual, como no señaló a ninguna periodista en concreto, no tiene que rectificar. La descanificación genérica o estamental es todavía peor. Otra tutela que debería presentarse pronto versaría sobre la protección del horror de los integrantes del Consejo Nacional Electoral a los que denomina corbatas, expresión coloquial que se aplica a quienes se consideran remoras, vagas, parásitos, que es inútil cuando no perversa. ¿No parece que sea correcto aplicar? Es un epíteto a los magistrados de un organismo que tiene rango constitucional, entre los que se encuentran un paro de sus copartidados. Es probable que Petro termine su mandato. Puede no haber tiempo ni voluntad política para destituirlo por indignidad o por violación de topes financieros en la campaña electoral. Las sanciones administrativas que puede imponer el CNE y la responsabilidad penal referente en la campaña son otra cosa. Sin embargo, por medio de acciones de tutela es posible obligarlo a no insultar a sus contradictores. Sería un progreso que en algo ayudaría a soportar lo que falta a este gobierno. Briznas poéticas Horacio Benavides, gran poeta de estadounidense de Colombia. Ah, si el alma huyera a estrellas amistosamente en el cuerpo. Si la dejara dormida y salieran puntillas como una madre que se leña. Ah, si el alma olvidara mutuas ofensas, viejos recordes. ¡Suscríbete al canal!